Gracias Señor, porque Tú eres grande y poderoso Dios Gracias Jesús, no me cansa madre, no me cansa de predicar, de anunciar Un evangelio de poder, Aleluya Gracias Jesús, gracias por Tu amor Padre, por eso no me cansa de predicar Señor Yomba, Yomba, Tú eres mi Dios, yo te amaré Porque Tú eres para mí, porque Tú eres para mí, mi Dios y mi salvación Ocho Dios, no lo hay, ocho Dios, no lo hay, ocho Dios, no lo hay Tú eres todo para mí, ocho Dios, no lo hay, ocho Dios, no lo hay, ocho Dios, no lo hay Tú eres todo para mí, Aleluya Jesús, Aleluya Jesús Te adoramos Jesús, te adoramos Papá, Tú eres poderoso Chupa, Chupa, Tú eres mi Dios, yo te amaré Yo amo a los que me amaré Yo amo a los que me amaré Tú eres para mí, porque Tú eres para mí, porque Tú eres para mí, mi Dios y mi salvación Gracias, gracias por tu amor Padre, gracias por tu amor Padre Otro Dios, no lo hay, otro Dios, no lo hay, otro Dios, no lo hay Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres tu Dios y mi salvación Ocho Dios, no lo hay, otro Dios, no lo hay, otro Dios, no lo hay Tú eres todo para mí, Aleluya Jesús, Aleluya Jesús, Aleluya Jesús Te adoramos Jesús, Aleluya 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 Jesús, Gracias por ver el video.